La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del Pastor Walter Escalante. Quiero ir leyéndole algunas cosas que tienen que ver con el día que estamos hoy recordando, que es la crucifixión del Señor. Venía para acá y hoy me pasaron dos cosas curiosas, que ahora estaba pensando mientras estábamos cantando y declarando. La segunda, lo cuento la segunda, veníamos para acá y nos cruzamos con una procesión. Y sentíamos de casa, sentíamos los llantos, no sabíamos bien dónde estaban ni qué era, pero cuando salimos para acá nos cruzamos en la calle con ellos. Llanto, lamento, queja. Y otra cosa que me pasó, pero esta fue temprano, le digo la primera, escuché unos minutos al Cardenal Poli, si usted no sabe quién es, es el arzobispo de Buenos Aires, la figura máxima del catolicismo en Argentina, hablando solamente de unas pequeñas referencias sobre el día. Y mi pensamiento sobre las palabras de él fueron, esta gente no entendió nada. Porque también hablaba de lamento, hablaba de esperanza, hablaba de llanto y hablaba de dolor. Digo, esta gente no entendió nada. El Señor nos dio libertad. Estamos viviendo y lo estamos declarando desde el día miércoles, el nuevo tiempo que vivimos en él, porque el Señor nos dio libertad y trae libertad. Y hay libertad para nuestras vidas, hay libertad para su vida. Hay un cambio, hay una transformación. En este año usted lo va a ver, porque estamos creyendo que el Señor está obrando. Mire, yo me vengo sorprendiendo desde miércoles hasta hoy por cosas que están pasando y que Dios está haciendo. Me vengo sorprendiendo bastante. Dios me sigue sorprendiendo con cosas que está haciendo. Espere y confíe en lo que Dios va a hacer, porque lo que Dios dijo, todo lo que Dios prometió, Dios lo va a hacer. Acompáñenme, por favor, Mateo, capítulo 27, unos instantes. Mateo 27, versículo 1. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Versículo 11. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador. Y éste le preguntó, diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato, entonces, le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Sígame, por favor, en Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23, versículo 6. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había habido muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes a la tía, porque antes estaban enemistados entre sí. Volvemos a Mateo, capítulo 27, versículo 15. Mateo 27, 15. Ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba al gobernador a soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién querés que os suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho ensueño por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Respondiendo, el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos querés que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Una declaración que ellos no sabían del impacto que iba a tener, pero así fue. La sangre sobre cada uno de aquellos que le creen a él. Verso 26. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo, salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos, y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de sirena que se llamaba Simón, a éste obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Golgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, y sentados, le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, éste es Jesús, el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, y diciendo, tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes escarneciéndolo con los escribas y los fariseos, y los ancianos decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz, y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él, y desde la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, la más abajtani, esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí, decían al oírlo, a Elías llama éste, y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Dice Juan 19, versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese, Tengo sed. Y estaba así una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas, y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados, y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro, que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados, la última escena que usted acaba de ver, uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Mateo 27, versículo 51, el último párrafo que leemos. 27, 51. Y aquí, el velo del templo se rasgó en dos. De arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. El centurión, y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto, y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres, mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús, desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato, y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, y lo puso en un sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena, y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Y si hay a capítulo 53, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio, y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente, tomen nota esta palabra, márqueselo en su Biblia, márqueselo en su corazón, ciertamente, sí y solo sí, no hay palabra en contrario, no hay oposición, no hay nadie que pueda decir otra cosa, no hay nadie que lo pueda decretar, no hay palabra de hombre o espíritu, no hay nadie que pueda decir, no, bueno, pero más o menos, ciertamente. Llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho, por su conocimiento justificará a mis siervos justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Te damos gracias, Jesús. Te adoramos, te honramos, Señor, te bendecimos. Venimos en esta noche, Señor, a recordar tu sacrificio, tu muerte, Señor, en nuestro favor. A recordar, Señor, tu dolor, tu padecimiento, a recordar, Señor, la tortura a la que fuiste expuesto. El pacto nuevo, Señor, que hiciste en esa noche, el pacto, Señor, que hiciste por toda la generación, en tu sangre y en tu cuerpo, como recordamos ayer, Señor, la cual nos da vida, la cual nos da salvación, la cual nos libra de todo dolor y de toda enfermedad. Por eso, Señor, en esta hora, en esta noche, tomando esta tu palabra, venimos a declarar sanidad sobre los cuerpos, sanidad sobre la mente, libertad, Señor, de toda opresión, de toda oposición, de toda carga, libertad en el alma, en la mente, en el espíritu, libertad en el cuerpo, Señor, de las ataduras, todo obstáculo es movido, toda piedra es quitada, toda atadura cortada, toda cadena rota, Señor, por el poder de tu presencia, por el poder de tu sangre. Por eso, Señor, yo te doy gracias. En la cruz diste tu vida, entregaste todo allí, vida eterna regalaste al morir. Levante sus manos. Por tu sangre tengo entrada. Cántelo, Cone. Hable con el Señor. Conexión, 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 Conexión. Conexión. Puedo entrar confiadamente ante ti. Diste tu vida, lo entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Es por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor me has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción para darte las gracias. Dele gracias a Él. Dele gracias. Levanten su voz y dele gracias. Gracias mi Señor. Dele gracias por su sangre, por su dolor, por su vida. Dele gracias. Gracias. Gracias Señor. Gracias mi Señor. Dele gracias. Dele gracias. El que abrió camino, el que quitó las piedras, el que movió la piedra. Gracias. Gracias. Gracias Señor. Gracias mi Señor. Jesús. Gracias. Gracias. Gracias Señor. Gracias mi Señor. Jesús. Gracias. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré. No sabré. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. En la cruz. En la cruz diste tu vida. Entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre. Por tu sangre. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias. Gracias. Gracias Señor. Gracias mi Señor. Jesús. Para darte las gracias. 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 Gracias Señor. Gracias mi Señor. Jesús. Gracias. 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 Jesús gracias 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 Señor gracias mi Señor Jesús gracias gracias Señor gracias mi Señor Jesús gracias 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 Señor gracias mi Señor Jesús toda la gloria para ti Señor Padre en el nombre de Jesús tu sangre tu sangre cubre nuestras vidas tu manto nos envuelve Señor has abierto camino estás abriendo Señor caminos nuevos todavía y cada día has quitado la carga Señor el peso de nuestros corazones has sacado de nuestros lomos Señor los jugos de maldad y de opresión has quitado las cadenas las ataduras que nos mantienen atados al pecado y a la muerte a la necesidad y a la miseria nos has sacado Señor de nuestro ser has quitado sobre nuestra cabeza Señor el sermo del fracaso el sermo de la muerte y nos has puesto corona de vida nos quitaste Señor el manto de muerte y de dolor nos quitaste Señor el manto de sequedad y de amargura nos pusiste Señor un manto de vida manto de contentamiento manto de gozo en tu nombre Señor tenemos vida en tu nombre Señor hay salvación en tu nombre Señor hay libertad por eso tu pueblo te da la gloria por eso tus hijos Señor te adoramos por eso te reconocemos Señor y te damos gracias 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 Señor gracias mi Señor Jesús yo te doy gracias gracias Señor gracias mi Señor Jesús gracias toda la gloria toda la gloria siguiendo con el mismo capítulo de Isaías 53 aguardenme unos minutos así el último versículo que leímos dice por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte fue contado con los pecadores habiendo el llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores capítulo 54 empieza diciendo regocíjate oh estéril a vos que te sentías metido en el fracaso que estabas pensando diciendo que no había fruto en tu vida que pensabas que ya no había destino ni ministerio ni llamado que veías en tu casa solamente muerte o abandono o sequedad regocíjate estéril la que no daba a luz levanta canción y da voces de júbilo la que nunca estuvo de parto porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada ha dicho el Señor ensancha el sitio de tu tienda apunto a tu casa a tu trabajo a tu economía a tu llamamiento a tu ministerio a la iglesia toda sea ensanchado el sitio de tu tienda viene un tiempo de renovación la primavera espiritual en tu casa tu casa física será refaccionada renovada bendecida vas a ver en tu casa y alrededor restauración y sanidad vas a ver como el Señor pone su mano vas a ver progreso, abundancia, multiplicación vas a ver progreso económico vas a tener un auto nuevo en este año el Señor va a derramar sobre tu vida el favor sobre aquellos que le creen los que le buscan los que le adoran ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas escuche, escuche, escuche esto no seas escaso se lo digo en la nueva versión internacional que me gusta a mi caprichos míos eso no te limites no te limites no te limites no te limites aprenda a mirar más allá de sus lentes empieza a ver la obra de Dios fe es creer lo que no se ve fe es hacer lo que Dios pone en mi corazón fe es avanzar hacia lo que no veo fe es creer que Dios lo va a hacer saber que Dios lo va a hacer tomarlo y darlo por hecho no se limite extiéndase las cortinas de tus habitaciones sean extendidas no seas escasa alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas no temas pues no serás confundida y no te avergüences porque no serás enfrentada sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la ofrenda de tu viudez no tendrás más memoria Isaías capítulo 33 versículo 20 y 21 dice mira Sion ciudad de nuestras fiestas solemnes tus ojos verán a Jerusalén morada de quietud tienda que no será desarmada ni serán arrancadas sus estacas ni ninguna de sus cuerdas será rota porque ciertamente allí será Jehová para con nosotros fuerte lugar de ríos de arroyos muy anchos por el cual no andará galera de remos ni por él pasará gran nave Señor en el nombre de Jesús usted dirá para qué está todo eso ahí no? es porque así como lo declaramos sobre nuestra vida así lo hacemos también sobre la iglesia la iglesia se extiende la iglesia se expande avanzamos en la promesa en el llamamiento de lo que el Señor nos dio y declaramos que extendemos el sitio de la tienda y que las estacas serán extendidas y serán reforzadas y que las estacas que serán plantadas no serán quitadas Isaías 33 así lo dice no serán removidas sino que declararán el sitio que le pertenece a la iglesia donde esté la iglesia está tu casa donde está tu casa está la bendición donde pongas el pie está la iglesia donde pongas el pie está tu bendición Florencio Varela y por qué no Solano que hay para allá aquello Verazategui ya no? Verazategui Almirante Brown y ahí ya estamos cerca de guarda que hay gente de ahí está lo de Villaliza todo eso raro que viene yo no sé cómo hace que vienen hasta acá esta gente será conmovido será bendecido será estacado por el poder de Dios extiende a sus manos Padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Señor tomando tu palabra la autoridad de tu nombre yo declaro que estas estacas serán utilizadas para declarar posesión para declarar dominio para tomar territorio Señor en el lugar que nos has sembrado en el lugar que nos has plantado declaramos Señor que estas no serán quitadas no serán removidas no serán sacadas Señor sino en el nombre de Jesucristo serán puestas para testimonio serán puestas para autoridad serán puestas para dominio serán puestas para posesión en el nombre de Jesús Señor declaramos por tu palabra que el lugar donde ellas sean puestas donde sean plantadas donde sean clavadas ahí está tu presencia tu nombre en medio Señor y casas serán abiertas serán rotas las cadenas y serán abiertos los pozos de la bendición la salvación la sanidad y la restauración los pozos secos vuelven a la vida el estéril empieza a dar fruto el seco reverdece el arroyo seco comienza a cobrar agua en el nombre de Jesucristo el ciego se verá el cojo saltará veremos la obra y la gloria de Dios alrededor de esta ciudad de todo el partido y partidos alrededor y en el nombre de Jesús tu poder Señor será manifiesto Padre en el nombre de Jesucristo nos extendemos a norte, sur, este, oeste nos extendemos Señor tocando, cubriendo bendiciendo los partidos alrededor nos extendemos Señor para tomar la tierra para abundar en bendición para declarar bendición para llevar vida a los que están muertos para abrir los ojos de los ciegos para declarar Señor libertad a los cautivos para declarar Señor libertad a los oprimidos a los presos a apertura de la cárcel y a declarar Señor el año agradable de tu espíritu a ti sea la gloria a ti sea la gloria Padre en el nombre de Jesús y ahora conforme las peticiones que tus hijos han traído en esta noche otras que hayan sido Señor alcanzadas puestas otro día en el nombre de Jesús Señor yo declaro que ellas serán alcanzadas cumplidas Señor que se recibe cumplimiento se recibe sanidad se recibe Señor en el nombre de Jesús restauración Padre en el nombre de Jesús vos estuviste presente conoces cada situación cada dolor dice tu palabra y en el nombre de Jesús lo creo y así lo declaro que en la unción de aceite hay sanidad en la unción de aceite hay libertad en la unción de aceite perdón de pecados en la unción de aceite caminos que se abren en la unción de aceite hay poder de Dios manifiesto en la unción de aceite Señor la oposición retrocede los muros caen las murallas de oposición y de muerte ceden las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús oh parraba tarele venen a nadie dele gloria dele gloria dele gracias Señor conforme tu palabra yo declaro sanidad sobre los cuerpos en el nombre de Jesucristo ahora Padre se empiezan a deshacer los nódulos los quistes empiezan a desaparecer Señor de los cuerpos primeramente de los órganos blandos Señor quistes en ovarios quistes en los senos nódulos en el pecho Señor que desaparecen por el poder de tu nombre por el poder de tu presencia Padre en el nombre de Jesús así viéndolo Señor creo lo que estás mostrando creo Señor lo que estás declarando y así será sanado así será hecho si usted siente si usted ve o ha visto en estos días algún bulto en su cuerpo si es palpable o si sabe que tiene algo que no sea palpable pase al altar pase al frente vamos a empezar a orar y vamos a ungir su vida con aceite de la unción declarando sanidad porque la palabra de Dios lo dice como lo acabamos de declarar la unción de aceite trae libertad trae perdón de pecados y trae sanidad pase cerca del altar si usted tiene problemas en las articulaciones si siente artrosis artritis o reuma está con problemas en su cadera en problemas en su cadera en su cintura en sus rodillas si tiene algún dolor alguna molestia busque lugar también en el altar espere el momento y empiece a declarar y a creer recuerde que la fe es saber que Dios hace lo que dice que Él va a hacer recuerde que en la cruz Él llevó todas nuestras enfermedades recuerde que colgado en el madero Él pagó el precio de tu paz Él pagó el precio de tu paz Él pagó el precio de tu paz Señor en el nombre de Jesús por tu palabra por tu pacto y por esta declaración yo reprendo Señor la enfermedad reprendo Señor la muerte le ordeno Señor a cada órgano del cuerpo cada sistema cada aparato del cuerpo Señor que comience a funcionar conforme el plan del Señor conforme fue creado para el propósito que fue creado en la manera para la cual fue creado en el nombre de Jesucristo le ordeno ahora al mismo cuerpo que rechace esa dolencia rechace esa afección al mismo cuerpo que se ordene conforme el sistema que Dios ha preparado para echar fuera erradicar de sí mismo toda la enfermedad enfermedad te hablo en el nombre de Jesús no tienes lugar autoridad no tienes cabida no tienes parte enfermedad te hablo en el nombre de Jesucristo enviada creada por manifestación de aquel que se reveló el plan de Dios creada por la degeneración del propósito del plan de Dios te vas de estos cuerpos te vas de sus vidas te vas de sus caminos en el nombre de Jesucristo no hay relación no hay dependencia no hay posesión entre usted y la enfermedad usted no tiene una enfermedad una enfermedad se quiere apoderar de su cuerpo usted no tiene una enfermedad usted tiene libertad en la sangre de Jesús usted tiene libertad en el nombre de Jesucristo los caminos serán abiertos las obras serán realizadas el propósito de Dios será cumplido Padre en el nombre de Jesús yo declaro que en la unción de aceite hay sanidad libertad y bendición y estos cuerpos son y serán sanados poneme gracias en tu nombre Jesús 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 bendice tu pueblo Señor bendice tu pueblo bendice tus siervos levanta tus ministros ordena sus pasos fortalece Señor sus lomos sus manos sus pies con unción de tu presencia Señor venga sobre cada uno el poder de tu espíritu Señor manifestándose en cada vida en esta noche Señor noche de muerte para algunos noche de libertad y de vida para nosotros noche de dolor para algunos noche de renacer noche de despertar de abrir caminos a ti Señor sea toda la gloria a ti Señor toda la gloria y el poder los vientos cañan ante ti Dios eterno majestoso rey los vientos cañan ante ti te damos gracia Jesús Dios eterno Dios eterno Dios eterno la cruz no te pudo retener la tumba no te pudo retener la muerte no te pudo retener a ti Señor toda la gloria es sentarme a tus pies le hago la última lectura de este día dice la carta a los filipenses capítulo 2 versículo 5 allá puse en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre levante su ofrenda su siembra su diezmo creyendo que la obra del Señor se extiende a través de nuestras vidas lo que Él hizo sigue teniendo afecto en nosotros hagamos lo mismo nos insta esta palabra que Él hizo darnos el todo por Él darnos el todo por su obra darnos el todo por lo que Él nos manda hacer poner en nuestros ojos los mismos ojos de Dios ver la necesidad a nuestro alrededor ver a aquellos que necesitan tener una palabra de vida la gente el mundo la sociedad entera no sabe que necesita a Cristo no sabe que necesitan a Dios es nuestro trabajo es nuestra obligación es nuestra responsabilidad transmitirle hacerle ver hacerle entender llevarle palabra de vida en nuestra obligación reconocer la obra de Dios sobre nuestra vida en nuestra obligación darle gracias a Él por lo que Él hizo por nosotros te damos toda la gloria Señor te honramos te bendecimos Señor te exaltamos gracias por este tiempo por la sanidad por la restauración declaro Señor que todo aquel que ha venido delante tuyo creyendo recibe ahora en su cuerpo sanidad recibe Señor apertura de caminos en su casa Señor restauración en su economía Señor multiplicación prosperidad bendición bendigo las manos Señor que en esta noche van a pasar al altar aquellos Señor que te van a adorar con sus ofrendas los que te van a agradecer Señor con sus diezmos los que te van a agradecer con sus siembras y honrar con tus diezmos reconociendo Señor que vos sos el que provee para nuestras necesidades el que prospera en nuestros caminos el que está atento a lo que nos falta yo declaro Señor que en sus casas no tendrán necesidad de ningún bien declaro Señor que sus negocios serán multiplicados sus mesas serán abundadas sus heladeras a la cena se no estarán rebosantes su mesa Señor nunca le faltará la bendición y a un otro lo verán y en este año se verá en este año de crisis año de conflicto año de preocupación tu pueblo será prosperado tu pueblo será bendecido sus sueldos serán aumentados sus ingresos serán aumentados y tu nombre y tu nombre será manifiesto en medio de ellos bendigo sus vidas sus manos su casa su familia en el nombre de Jesús creo en tu palabra iglesia de restauración avenida san martín 23 24 florencio varela los esperamos los miércoles a las 20 horas sábados 19 30 y los domingos reunión de jóvenes a las 18 horas venía a encontrarte con tus sueños a las 18 horas